El delantero mexicano disputa todo el encuentro en el empate 0-0 ante el Brighton Wolverhampton. Con el delantero mexicano Raúl Jiménez en todo el partido, el Wolverhampton Wanderers empató ante el Brighton, y Ove Albion a cero goles en el Molineux Stadium como parte de la fecha 34 de la Premier League. En un primer tiempo muy movido, la escuadra local dominaba desde los primeros instantes, y se acercaban más al primer tanto que el equipo de Brighton y Ove, no obstante, el gol se negaba a presentarse en el encuentro. Para la parte complementaria, el conjunto visitante ponía nervioso por momentos al técnico de Wolverhampton, el portugués Nuno Espíritu Santo, sin embargo, no le afectó en su totalidad puesto que aún seguían buscando el triunfo con su gente. Tiempo después, los de casa recobraron el control del encuentro, pero la desesperación era evidente con el paso de los minutos, las oportunidades hacia el arco estaban presentes, pero se alejaban de la anotación como si fuera una burla del propio destino hacia ellos. Con este resultado, The Wanderers aún se encuentra alejado de puestos europeos en la novena plaza con 48 puntos, y por el lado de The Albion se ubican momentáneamente en la posición 17 con 34 unidades a la espera de lo que haga este domingo su perseguidor el Cardiff City ante el Liverpool. ¡Gracias!